Miren, este, buenos días, aquí estoy haciendo una comida, aquí tengo, este, estos plátanos cocidos, es plátano macho, eh? Aquí vamos a, a sacarlos todos, y los vamos a poner aquí. Machacar bien el plátano, aquí, así, bien, que quede bien. Este, molidito. Miren, esta es más seca, le voy a poner más seca. Este, es como, este, dos, una taza de más seca, eh? Es una taza de más seca. Miren. Mmm? Ya, ya ven que cocí el plátano, y lo molí con, con este, con más seca. Ustedes le pueden poner más seca, o, este, harina, lo que ustedes quieran, eh? Y, aquí, las voy a rellenar de carnita, miren. Estas. Miren. Aquí tengo unas, pero estas son de masa, eh? Estas son de masa, estas, esta es de masa, y esta también. De las, mmm, de unos, este, unos sopes que hice con chile rojo la masa, me sobró, y las estoy haciendo estas gorditas. Pero, esta es de plátano, esta y esta, y todas estas bolitas son plátano, mmm? Para hacerlas, las bolitas de, de esta masa de plátano, hay que agarrar aceitito, se ponen aceitito, y luego agarran la bolita de masa, y, y yo las estoy rellenando de carne molida, eh? Mmm? Estas, penuchitas, ya están, miren, no? Porque, miren, ahí están las, las cebollas de carne molida, eh? Estas tortitas rellenas de plátano, eh? Miren, ya, este, estas son las que ya saqué, todavía que tengo mucha masita para seguir haciendo, como ven, las, están rellenas de carne molida, y, pues, aquí está este video de hoy, las vamos a acompañar con, este, eh, te hice un chilito, miren, aquí está, ya está ahí el video, por si lo quieren ver, eh, con eso vamos a acompañarlo, estas, estas tortitas de plátano, Como, incluso, en No, o Isaiah, este, la digestión delso, que Vm hard, o sea, esto, es lo que le pan бесп composto que tenía que ver, pero, hasta luego los salva bien, y, y, aparte los pedba, Entonces, nos vemos en el próximo video, que Dios los bendiga, y, este, los invito a ver mis otros videos. Gracias.